Los rumores de distanciamiento entre el líder monegasco y su esposa les persiguen desde que, hace cuatro meses, Charlene viajara a Sudáfrica sin billete de vuelta. Lo hizo para apoyar una campaña contra la caza furtiva y una grave infección de oídos y garganta le ha impedido el regreso a casa. Esa es, al menos, la versión oficial. Tanto Alberto de Mónaco como su esposa se han afanado por desmentir su supuesta crisis pero un amigo del príncipe desvela que esta es real y que la pareja planea anunciarla oficialmente en pocas semanas. Charlene se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede. Es una persona muy campechana que se ha refugiado en estos momentos en sus dos hijos, Jacques y Gabriela, que se han quedado a vivir con él, ha desvelado este amigo a es diario. Afirma que es el propio príncipe quien se lo desveló al preguntarle por la asistencia de Charlene a la Gala de la Cruz Roja, uno de los eventos más importantes de Mónaco junto al Baile de la Rosa, ni está ni se la espera. Y añade, es cuestión de días que emitan un comunicado oficial. Lea también, Charlene dinamita los rumores de divorcio de Alberto de Mónaco con un indirecto pero contundente mensaje. A lo largo de estos meses Charlene ha hecho frente a los rumores de separación con una rotunda negación, asegurando que su marido está siendo un pilar fundamental en su dura recuperación. Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece. Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble. Increíble.